¡Activando! ¡Activando todos tus sentidos! ¡Párate para algo verdaderamente sorprendente! ¡Porque somos tontos! ¡Se enamoran igual! ¡De Dios! ¡Nacidos en pueblo pequeño! ¡Pero con ilusiones y sueños grandes! ¡Deciencia de vida! ¡Porque tú también tienes derecho a la felicidad! ¡Unidos por la sangre que corre en sus velas! ¡Y la pasión por la música! ¡Un mismo apellido y un mismo objetivo! ¡Conquistar tu corazón! ¡Conquistar tu corazón! ¡De amor divino! ¡Pero no tienes que volver a mí! ¡Desde Zacatecas con Ambiente! ¡Con Junto Nube! ¡Desde Zacatecas con Ambiente! ¡Con Junto Nube! ¡Sus! ¡Sus! ¡No retras, barrifando! ¡Guapangos no vean los gustos! ¡Voy a verte hasta el fin de mis días! ¡Voy a llenarte de besos y caricias lindas! ¡Activando el merequetengue, guapango! ¡Voy a llenarte de besos y caricias lindas! ¡Y surgiendo los merequetengues! ¡Con el ritmo en el Juntón Nube! ¡Por siempre y para siempre! ¡Por siempre y para siempre! ¡Voy a llenarte de besos y caricias lindas! ¡Ey lleva su música con pasión y sencillez hacia ti! ¡Sus! ¡Trasladando el sabor del buen cumbión! ¡Sus! Conjunto Nube El Conjunto Nube Su, su, su Vamos a mediarle a la joya del caldo Y que surja la música Que hace vibrar todos tus sentidos Llegan hasta este escenario Llegan hasta este escenario Hugo, Lupe, Cuero Sergio, Picho Servano, Mateo Y el Caracol Y yo soy el Conjunto Nube Conjunto Nube Conjunto Nube Su, su, su Chicas Gritonas Estamos de vuelta Vamos a cantar todos juntos Súmale Vivo el Rancho San Bartolo Sí, señor Puro Sacatón, Villa de Ramos Vamos a cantar Súmale ¿Cómo dice Mujeres? Si no hay más indicios que alguien dijo que no traga la madura de Dios Si no hay más indicios que no traga la madura de Dios Si no hay más indicios que no traga la madura de Dios Desapareció Vamos a cantar mujeres en la sala Vamos a cantar mujeres en la sala Mi huella dejó mi cielo Y no buscándome Y no buscándome No hubiera de agua Si no hay más indicios que no traga la madura de Dios Si no hay más indicios que no traga la madura de Dios O sea, que no genera la madura de Dios Si no caja la madura de Dios Vamos a cantar loskelijkos que no traga la madura de Dios Sino el rato desolado, de un amor desesperado Que no dijo adiós, más dijo, vendría con el alma Que volvió, desapareció, ni huella dejó Y la buscaba, y en el dolor de él En sube mi alma, desangra tu ser No le importo, buscar al doctor Una curación, para que no muriera El amor, de verdad Y avanzando Esta es la sala de grabaciones Conjunto Nube Se llama Tu Forma de Ser Así avanzamos, segundo ser musical Bienvenidos todos en esta ocasión Y gente bonita, vamos a divertirnos Vamos a ganar 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 Híjuela, híjuela Andan bien activadas las mujeres Vamos a ganar 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 Con Quintex Amigo A la raza que viene desde la Unión Americana Esto ya se puso en un primito Are you loco? 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 Is it the name of the band? Come on Quintex Amigo Que siga la pieza para todos los seguidores de la caricatura Dragon Ball Se llama Las Esferas del Dragon Ball 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ay, amor divino ¿Cómo dice? Pronto tienes que volver Y aquí comenzamos la fiesta ¿Cómo te extraño, mi amor? 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 No entiendo cuál es mi papel No queremos cuando nadie ve Las malas perdidas en este amor Prefiero no verlas en ti Si me preguntan por ti Diré que es mentira Que todavía he soñado contigo Que sueño contigo Si me preguntan por ti Diré que no es cierto Que duele por dentro Que no estés conmigo Te quiero conmigo ¿Qué tal, mi amor? ¡Cuchan, mi amor! ¡Cuchan! ¡Cuchan, kuán, kuán, muán! Todo parece mentira Tú sigues y yo sigo Es nuestro Constigo Deciden que somos amigos Cuando no hayan testigos De vida entera te daré Cuando nadie ve Y ahora entiendo mal es mi padre Nos queremos cuando nadie ve Las vagas perdidas de este amor Prefiero no verlas en mi piel Si me preguntan por ti Dirán que es mentira que toda la vida he soñado contigo Si me preguntan por ti Diré que no es cierto, que duele por dentro, que no estés conmigo Te quiero conmigo Te miro, me miras, el mundo nos irá Todo parece mentira Tú sigue, yo sigo Nuestro, yo sigo Dile que somos amigos Y cuando no hayas testigos Mi vida entera te daré Cuando nadie ve Ok, vamos a presentarle a otra de las rolas nuevecitas Esperen el disco completo ya próximamente para RM Music Se llama La Mística Generando un saborcito de cumbia Es Zacatecas con ambiente Su, 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 su Cuando nadie se llama La Mística Con tu pareja rima en su confort En una red, cuando vemos una rítmica Todo gozón, con el cielo, con el cielo Entre todos los brazos agarrados en la pinta Tirando chelo, bailando con sabor Levanta el arrendón de los tambores Que van tocando con pareja El juicio sax Meneado en la olla del candle Un saludo para Ali Records ¿Quiere, bichuere? A veces para allá A veces para acá A veces para allá A veces para allá A veces para allá Ya tú eres Rudy Y a tú para acá Bichuere, bichuere, bichuere. La música con tu pareja La música con tu pareja La música con tu pareja Canciones del recuerdo Las canciones clásicas de brinco, reparo y pedo Aviéntense un grito Vamos a destapar más cervezas Traigase otro veinticuatro, primito Allá pa' los trejos, primo Saliendo de Ecuador Soy al cantar de los gallos Y van a ser dos ornas A lo largo de sus caballos Las fiestas se cerraron ¡Súbale! ¡Eso sí! ¡Ese es el homenaje que nos ha convertido en la llena de mis primas! ¡Los vemos los saludos con mucho cariño a la raza de Ohio! ¡Mi primo también! ¡Los saludos con cariño! ¡Séle bonito! Cuando a partir se atresaban Cuide muy bien el pellejo Porque la vida se acaba Y en las palabras del viejo Los tres hermanos penezaban ¡Los vemos solicitados! Pedro le dice a Fabián Dale un rato a José Luis Llena de ese mezcal Pa' que se sienta feliz Que ahorita no va a llegar Nos vamos a divertir ¡Y aviéntese un grito! Vamos a empezar la borracha en esta noche Arriba la cerveza los que andan pisando chido Vamos a cantar, vamos a bailar Vamos a empezar la borracha Que se sienta que estamos de fiesta ¡Sí señor! ¡Súbale! 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 Desde mi suerte Por un día andaras herido Y verás lo que se siente ¡Súbale! 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 Como una apuñalada Resuado en la bebida Si la saben raza vamos a cantar ¿Cómo dicen? ¿Cómo que consejos? ¡Súbale! 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 Y acá van a clave para la vida Alcalde se dijo Que ya No lo quiero ¡Súbale! Eso Yo solo no puedo contarme mentiras ¡Y yo vente Jesús Teiti a hacer ¡Súbale! ¡Súbale! Esta que viene enseguida No la sabemos Todos Y la canta Todo aquel que se sienta bien Mexicanos ¡Súbale! Vamos a cantar, ¿cómo dice? Me metí a una cantina Me senté y le metí a la cantinera Una copa y después en la botella Junto a mí se sentó un compañero Que muy triste me dijo su pena Él también se quedó en una esquina Y a la cita un poco fue guiada Vamos a cantar todos, súbale, ¿cómo dice, muchachos? Súbale Con besos Súbale Un cigarro me pidió que lo veré Cantina Ya no sigas Me dijo llorando Es la misma Es tu víspera ¡Aviérense un grito, borracho! ¡Qué bárbaros! Una chulada ¡Grito de los borrachos! ¡Joder, la jijurria, compadre! Anda locada la raza Andan contentos Ahorita nos vamos a ir a bailar nosotros también Los del conjunto Nube Nos trajimos A nuestras esposas para bailarlas Dice Un saludo para el porvenir Trancoso Zacatecas Ahorita que empiece Sonido Master Nos vamos a ir a bailar Pura romántica, mi primito A ver, ya se bloqueó este celular Juan E. Romero Que nos está acompañando Que quiere el truquero Ah, para hasta el cielo Compadre Caracol Compadre Caracol El novio Juanjo quiere un shot Shot, 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 shot Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete ¡Vámonos a la recholada! Felicidades, primito Juanjo Grandes camaradas Ya muchos años de conocerlo Dice El espinazo del diablo Para Martín de la Rosa José Trejo Rubén López Y Pancho de la Rosa Quieren puras canciones Pa' pistear Ahorita les complacemos Por supuesto que sí Ahí le van los celulares Es la hora de los saludos Y las complacencias Al amigo Melón DJ Melón De Villa de Ramos Que nos trajo también Un centenario reposado Ahorita le seguimos por acá El control a esa botella Otro saludo Dice A José Díaz Cristian Y Héctor Repórtense con los saludos Ahorita que estamos en las complacencias Saludos a la gente bonita Que viene de Salitral de Carrera A los de Villa de Ramos A los del Saladillo Y del Saucito La Blanca Zacatecas Un saludo para Juan Romero Con la canción del Troquero Ahorita sale el Troquero Allá los camaradas De la familia Romero Por supuesto que sí Sigue mucha música Para todos ustedes A ver Nos estaban solicitando Algo romántico Se llama Voy a amarte La cantamos a continuación Románticos Decepcionados Vamos a poner a románticos En esa noche Claro que sí Hoy día están los novios Que no los miramos Véngase para acá Para adelante Compadre Que esta canción Usted que iba a ser El mero que pudo Junto con mi compadre Juanjo Véngase pobre Un grito Para los enamorados De esta noche Chinga No hombre Andamos muy a parar Ni que la fiesta Nos hubieran cobrado Fue día gratis Ponte ese ánimo Para los novios Los novios Es más Ábrele cancha Queremos invitar a nuestro compañero Juanjo arriba En el escenario Véngase a este lado Aquí lo he esperado Véngase al escenario Queremos a los novios En el escenario Mientras tanto Queremos enviar saludos Para toda la raza Vénganse los novios Para el escenario Que esta canción Que viene enseguida Estoy seguro Que va a ser Uno de los momentos Más mágicos De la noche A la gente del staff Ábales espacio A los novios Póngale si se puede La alfombra roja Que traemos ahí En el trailer Póngasela a los novios Con cuidado Los muchachos Vamos a esperar A mi compañero Juanjo A mi compañero José Ahí a Coco Con todo respeto A Griselda Vamos a esperarnos Claro que sí De ese lado Del escenario Mientras tanto Queremos escuchar Un grito De las mujeres Soltenas Esta canción Que viene enseguida La queremos dedicar De parte de Conjunto Nube Para todas Las mujeres Solteras Que ya tiene rato Que no les dedican Una canción Los hombres Ya no somos detallistas Ya nada más Queremos salir a comer Nos hemos olvidado De los bonitos detalles Los hombres Sé que está pasando Con los hombres Caballeros Los hombres Canten con su esposa Con su novia Este es el momento Para que le dediquen Esta canción A mi compañero Y Martínez Y su esposa Con cariño Que están bien enamorados Claro que sí Muchas gracias Ya tenemos a los novios Acá en el escenario Ya los tenemos En esta ocasión Tenemos doble pareja Qué sabroso Qué emocionante Ya estamos a escasos momentos Ahí vienen las novias El grito para las novias Pero atrás vienen Los del billete Arriba los novios Aquí enfrente del escenario En medio del escenario Queremos que cada quien Con su pareja Se vea de frente Se agarren de las manos Y que el novio Le diga a su novia Mirándola a los ojos Mi amor Mañana quiero Tortillas y harina Tortilladas Hechas a mano No, no, no Otra cosa Con padre Juanjo Mírala a sus ojos Y dígale lo siguiente Pero con amor Vamos a decir Y yo voy a amarte Hasta el fin de mis días Voy a llenarte De besos Y caricias Lindas Voy a darte Mil fuertes Como si haciertes Y no se me va a olvidar Ni una fecha importante Y el grito de las mujeres Si yo voy a amarte Dedicada con todo Caribe pa' los enamorados Si se la sabe La canta con nosotros Somos el conjunto No ves esa hija La cantamos todos Soy la rapaz Y el compadre Llegase a un lado Me enamoré completamente Pero creo que para ti no es una novela Porque supongo lo escuché a seguido De cualquier persona que te ve pasar Y es que quieres enamorar Y con el de un cielo Y con el hombre De caminar He visto muchas mujeres bonitas Pero te llevaste El primer lugar Y no pierdes Tiempo para mí Porque sé que no El día te va a superar Mejor invito a mi tiempo En amarte Para que algún día Tú pienses Igual Se la sabe ¿Cómo dice? Yo voy a Voy a llenarte Y caricias Voy a darte mil agentes Como si me llenaste Y no se me va a olvidar Ni una fecha Y por tanto Voy a darte mil agentes Y el amor Si existe Soy el más afortunado Por el que me elegiste Seré fiel y detallista Para comincerte Con un récord de mi muerte Para enamorarte Quedas que me divino Y que mítas Para decirte Y yo te lo que Y yo te rejio Porque siempre voy a amar Y por ustedes con cariño, sí señor Y yo voy a amarte a ti Voy a ir a ti Y caricias lindas Voy a amarte Y me entiendes como un día de abidez Y no se me va a olvidar Y no se me va a olvidar Y no se me va a olvidar Y me enrique Y yo voy a明 vårate Y yo voy a visitar Y no se me va a olvidar Y no se me va a olvidar Y no se me akan ¡Alele el aplauso para los enamorados! El agradecimiento, el agradecimiento no es más porque gracias a ellos Gracias a ellos estamos presentes todos aquí, sus familiares, sus amigos Y la gente sobre todo que más los quiere Bienvenidos al escenario, vamos a tomar la foto del recuerdo Con Barrio y Caracol, vente por acá de este lado Vamos a tomar la foto del recuerdo con toda la gente bonita Del famoso rancho San Martín, Zacatombia de Ramos Recuerden que todavía tenemos presente a más agrupaciones Vienen la gente por allá de Sonido Máser, muchachos que vienen por allá Desde el estado de Coahuila, la gente también por acá de Estilo del Norte Vamos a tomar la foto del recuerdo con los enamorados, claro que sí Con la gente de Ali Records Échale Michui, tenemos la foto del recuerdo con los enamorados, claro que sí, de este lado La gente que está atrás levantando el sombrero, levantando la cerveza Haciendo señas obscenas y de todo Se vale, se vale, creo que sí la gente de atrás Que se vea bonito, una, dos, tres La foto oficial del recuerdo, la foto del día, la foto de la noche, por supuesto que sí Esta foto la van a poder encontrar en Instagram el día de mañana Instagram de Conjunto Nube, Facebook de Conjunto Nube Síganos en las redes sociales para llegar a más seguidores, a más gente Por acá los novios y todos sus familiares, les gusta el troquero Vamos a cantarla, vamos a programarla, por supuesto que sí Se acomoda por acá el baterista de su asiento Vamos a mandar saludos especiales de parte de los novios Díganme, tenemos saludos a este lado, díganmelos Un saludo para Juan E. Romero Que Dios lo tenga en su Santa Gloria Que en paz descanse Y toda la familia Romero de parte de los novios Con la canción del troquero Creo que sí cabe mencionar que acá los muchachos Se la navegan carretera tras carretera Igual que nosotros andamos de un lado para otro Bueno, dice saludos de este lado antes de continuar con la música Un saludo para todos los del trompe y novobundo Creo que sí, la raza que anda Que anda piscinando Mientras tanto, tenemos más música Son corridos, es el Conjunto Nube Y se llama el troquero Y me gusta enamorando Y me gusta enamorando Música Hay dinero, no es tanto de mis sueños En las cantinas no me gusta cuantemente Música Hay en el baño, doy hijos de cruz Y no hay tarde, voy a gozar del amor Música Música En San Benito también tengo una potrita En Santa Rosa me encontré una nueva Música Y es la que me hace que me duele el Música Soy troquero, soy un triste navegante Estoy en mi peleo por un amor Música Música Y es la que me hace que me duele el golpe Esta chica Esta güerita me la llevo en mi camión Música Y es la que me hace que me desayuno Y es la que me hace que me desayuno Y es la que me hace que me desayuno Música Aunque mal vayan y vivan todas las mujeres Rindo por ellas y aunque sea la perre de incidió Música 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 La raza ya bien puestona Para vestir el amor Y luego recorriendo billetes voy invirtiendo He llegado a la gran plaza de Port Borteja La vacuna de yo, bizcats, directo ya a visitar, me botas de jana y una gorrita de más, las chicas emocionadas de poder ellas comprar, y su chamarra de la jab también su jense ver no hay nadie. Para toda nuestra gente bailadora en México y EE UU. Con patos de hirikers marble viviendo un corte de pelo, el famoso tacachón Coqueles cal sombrenon. Mujeres con maquillaje muy guapenconas todas se ven Subiendo fotos con arte en Instagram, también en Face Llegaron todos al baile, cantando y hasta el DJ Bailando la vuelta y vuelta y el paso y tomando hormigas Todo nos con sus amigas, tomando chévere también por ganas Y le hace que pa' mañana manezca, todo no traiga lana Mujeres con maquillaje atajado Ah, y lainnos de mi gente Bailando la vuelta y lágrimas Y Elle y le hace que pa' mañana Que no teバ apple Mujeres con maquillaje atajado Mujeres con maquillaje atajado Mujeres mítico Mujeres con maquillaje Mujeres con maquillaje atajado Mujeres con maquillaje atajado Y avanzamos con los temas virales en redes sociales y de grabaciones Esto que viene seguido se lo conoce, se llama el Amazonas Y es el con J9 Y avanzamos con los temas virales en redes sociales y de grabaciones Y avanzamos con los temas virales en redes sociales y de grabaciones Y avanzamos con los temas virales en redes sociales y de grabaciones Y avanzamos con los temas virales en redes sociales y de grabaciones Y avanzamos con los temas virales en redes sociales y de grabaciones Cuarenta de mi vida, veo en mi corazón Y avanzamos con los temas virales en redes sociales y de grabaciones Y avanzamos con los temas virales en redes sociales y de grabaciones Y avanzamos con los temas virales en redes sociales y de grabaciones Y avanzamos con los temas virales en redes sociales y de grabaciones Y avanzamos con los temas virales en redes sociales y de grabaciones Y avanzamos con los temas virales en redes sociales y de grabaciones Y avanzamos con los temas virales en redes sociales y de grabaciones Ella le dice que es cíntico y que ella es genótico, me conté esótico. Ella le dice que es cíntico y que ella es genótico, me conté esótico. Muchas gracias por la invitación, ojalá y se haya divertido. Y nos fuimos. Con permiso, muchas gracias por nuestra parte, ha sido todo. A nombre de chonferes, ingenieros, staff, managers, músicos de Conjunto 9, muchas gracias. Nos vemos en la próxima, siglas y divirtiendo. Desde la Candelaria, La Blanca, Zacatecas, México. Nosotros somos Conjunto 9, con permiso. Gracias. Thank you. Whatever you want, muchas gracias. Hasta la próxima, con permiso, Conjunto 9, Disco Censi y R Entertainment. Muchas gracias, con permiso. Thank you. Check it out, baby. Con permiso, muchas gracias. Sigue se divirtiendo, muchas gracias, con permiso. Gracias. Gracias. Sigue se divirtiendo, muchas gracias. Quieren otra, quieren otra Que abran las puertas del infierno Que el diablo que se pasele por dentro Aquí se le estaba ya esperando Que feos mirados me estaban echando Aquí se viene muy buena mierda Que la cerveza te queda fuerte Por fin me decide ya no me está sumando Me quedé pensando por un rato Había mucha gente desconocida Pero esa ciudad no me ofrece a mi papá Selemos quemando chareta Ella era si era el que daba Me compas hecho papás Ella me aventaba una de botanas Las locuras de bataleo Que se me eran unos chiotas Le dije a mi camarada Que les clamara bien en las botas Vamos a 90 millas Y vamos corriendo en el freeway Se te apuro de la niña Por la velocidad de escalera Y que se mete otro pase Mi camarada Para relajarse Y me corro por mi rancho Que queda más media hora Cuando se me prende el foco Para yo hablarle a algunas morras Se inventan cosas que me... Que me cosquillen los dedos Déjala la pinche supera Que bonito se ve el famoso A más de 90 millas Y vamos corriendo en el freeway Sentí a un ladrillo en la niña Por la velocidad de escalera Y que se mete otro pase Mi compa cuero ¡Pum! ¡Woo! ¡Gracias! ¡Con permiso! ¡Thank you! ¡Muchas gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Thank you! ¡Sick it up! ¡Sick it up!